Tu me dices de camarada que en mi no cabe La manera grande se lo saben tocar Pero tu no sabes bien que soy la llave Y que por canto simplemente por cantar Si yo supe que de noche en una rumba Me invitaron de momento a guardachar Y que por poco te conduce en la tumba Los rumberos que te fueron a escuchar Ya lo dice aquel refrán quien sabe saber Y no tiene que decir, ya bueno ya Aquí doy pa' que la rumba no se acabe La alegría poderos de mi cantar Aquí doy pa' que la rumba no se acabe La alegría poderos de mi cantar Como la canta, como la baila, como la goza Yo sé que te va a gustar Como la canto yo, se goza la buena rumba Que yo no soy número uno, yo me lo voy a respetar Como la canto yo, se goza la buena rumba Los rumberos armoniosos vienen a gozar Hoy en la rumba, mía Como la canto yo, se goza la buena rumba Como la canto yo, se goza la buena rumba Como la canto yo, yo sé que te va a gustar Como la canto yo, se goza la buena rumba Los rumberos armoniosos vienen a gozar Los rumberos armoniosos vienen a gozar Como la canto yo, se goza la buena rumba Como la canto yo, se goza la buena rumba A la hora de amecinar y de huarachar No se quede la rumba Como la canto yo, se goza la buena rumba A correr, madrida Murida La canto yo, se goza la buena rumba Como la cantoría se goza la buena rumba Dale, dale, que dale, dale, toma la rumba amiga Como la cantoría se goza la buena rumba Que vivo un calvo me dice, no pares, no pares, no pares, no pares mi ropa Como la cantoría se goza la buena rumba Y Chino Núñez también me dice, que quiere buena chan también Como la canto yo, se goza la buena rumba Como la canto yo, yo sé que te va a gustar Como la canto yo, se goza la buena rumba 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 Como se goza, te digo mi rumba Espose, te digo, cámara Como la canto yo, se goza la buena rumba Como la canto yo, se goza la buena rumba No me diga que se goza la buena rumba Como la canto yo, se goza la buena rumba Que yo, 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 que yo, yo, yo Oye con mi rumba Como la canto yo, se goza la buena rumba Un saludo a Priscila Oye, te digo de corazón Te digo yo Como la canto yo, se goza la buena rumba Priscila Priscila Venga, Timpung Timpung Ganhou Timpung